Fichajes más XD en la historia del fútbol peruano, Pateos. Empezamos con Tunde en Aoro, uno que me recomendaron mucho. Delantero nigeriano que jugó allá por el 2012 en Universitario de Deportes. Primero Marc Cook, después Tunde en Aoro, algo pasaba con la crema. Y si te digo que Solano era el entrenador, te caes de espaldas. Obviamente este jugador no iba a destacar y se terminó yendo. Por otro lado, el Hazard de Arequipa, Yaya Boumediene, Melgar y sus fichajes raros. Jugador belga que llegó al Perú en el año 2017 y que era imposible que sea titular porque en su puesto estaba Omar Fernández. No jugó casi nunca, aunque para la anécdota estaba bien. Me alucina saber cómo cierran este tipo de fichajes y sobre todo en el fútbol peruano, la verdad. Y por último, otro recontra random, Yankuba Cezay, la tuya por si acaso. Otro que me recomendaron mucho y que vino a jugar allá por el Perú en el año 2007, en el Alianza Atlético. Seleccionado nacional de Gambia. Y lo único que se tiene es una foto por ahí, tomada de la nada. Al poco tiempo, el fútbol lo dejó a él.